de la conferencia episcopal reveló hoy los detalles de la ceremonia de beatificación de monseñor romero que se llevará a cabo el próximo 23 de mayo en la plaza salvador del mundo de san salvador según la información se espera la asistencia de 224 mil personas y entre ellos habrá 1500 espacios designados para las personas más queridas por monseñor romero tal y como se adelantó ayer el templete se comenzará a trabajar dos semanas antes de la ceremonia y la prensa y el comercio tendrán también lugares específicos el inicio de la ceremonia está previsto para las 8 de la mañana la eucaristía iniciará a las 10 y la ceremonia culminará a la una de la tarde con la bendición final la iglesia católica ha enviado cerca de 250 invitaciones a cardenales y obispos y ya tiene la confirmación de 150 asistentes de 25 países además se espera que 80 jefes de estado y más de 100 obispos estén frente al altar este mes de mayo el salvador estará de fiesta monseñor romero será beatificado